La sede política de la candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja, Claudia Andrade, se vio envuelta en una situación de alerta esta mañana al descubrir una caja sospechosa en la entrada de la edificación. Las autoridades respondieron rápidamente, acordonando la zona y procediendo con la inspección, esto con ayuda de perros entrenados para desactivar el material de forma controlada. El coronel de la policía de la región del Magdalena Medio Luis Alejandro Cubillos detalló los acontecimientos, destacando la rápida intervención de las autoridades, esto para garantizar la seguridad en la zona. Comunicarles que sobre las 7 y 30 horas de la mañana conocemos un motivo de policía donde nos informan que al interior o al ingreso de la sede política de una candidata a la alcaldía del municipio del Distrito Especial de Barranca Bermeja se encontraba una caja sospechosa en toda la entrada de la sede política. Inmediatamente el cuadrante del modelo nacional de vigilancia llega a conocer el caso y efectivamente se encuentra una caja sospechosa, se hace todo el tema de la verificación, decidimos y tomamos obviamente por seguridad que traer el técnico, el guía antiexplosivos, el guía antiexplosivos hace su revisión con su CAN y el perrito pues nos da una señal de que posiblemente haya algún explosivo dentro de la caja. Según las cámaras de seguridad se identificaron a dos individuos que dejaron el objeto durante la madrugada. Sí, estamos revisando las cámaras de seguridad y observamos que fue dos sujetos que colocan este paquete al interior de la sede política y estamos todo el proceso investigativo para pues obviamente lograr la identificación de estas dos personas. Aquí aprovecho nuevamente a incentivar a la gente a que nos dé información sobre este hecho. El líder político Freddy Pulesio se pronunció sobre el incidente mencionando su preocupación por la seguridad de los candidatos en esta contienda electoral. Aquí lo que estamos viendo nosotros es decir, esta ciudad requiere cambios, esta ciudad está agobiada, esta ciudad no aguanta más y Claudia se ha erigido en esa posibilidad de cambio. Quienes hicieron esto, que son esos contratistas de siempre, que tienen la ciudad vuelta a nada, que la han venido robando, que la han venido acabando, embargando, hipotecando, no van a detener ese cambio con este tipo de cosas. Esto es lo único que nos va a dar es más berraquera para hacer las cosas. Pasadas las 8.40 de la mañana, se restableció el tráfico en la zona, tras la desactivación controlada del objeto sospechoso. La investigación continúa para esclarecer los detalles y determinar la autoría de este incidente, mientras se refuerzan las medidas de seguridad, esto en el marco político de Barranca Bermeja.